El proyecto de los patrulleritos, por su constancia, por su dedicación, por el cumplimiento ya de un periodo de tiempo tan importante, 40 años, es un modelo que podemos dar como ejemplo y lo que nos diferencia con grandes localidades del resto del país. Nosotros, por supuesto, cuando invertimos en las personas, estamos buscando cada día que haya más conciencia, que haya más respeto por las normas de tránsito y por los peatones. También contamos con tecnología puesta al servicio de las personas con discapacidad. Nuestro gran interés es que cada día Itagüí sea más incluyente y que todas las inversiones que hagamos estén al servicio de todas las comunidades. De esta manera estamos nosotros destacando nuestra seguridad vial y buscando que cada día Itagüí sea reconocido como un municipio que se adecua a las normas existentes y, además de eso, al respeto por todos los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!